¡Suscríbete al canal! A partir de ahí se abren paso a otras bandas como Helmet, Prong y también White Zombie y los mismísimos nuevos dioses del metal Pantera que de cierta forma reinventaron la fórmula del metal con unas guitarras súper súper poderosas y un sonido realmente arrodillador. Alfredo está charlando con ellos en Backstage, vamos a ver de qué se trata. Bueno, seguimos con Pantera en esto que es la reunión de Lost Fest. Picé una guitarra y comencé a cantar, ¿sabes? Yo estaba en la música como un niño, todo lo que escuché de las áreas fuera, pero luego escuché Black Sabbath y Kiss, y ahí sabía cómo hacer mi propia colección de mi propio disco. Porque ese era el sonido más pesado, ¿sabes? Y ahora están haciendo una reunión, aquí estamos con Pantera, es increíble. Y la misma cosa como cuando jugamos con Kiss, fue increíble, un sueño de verdad, sinceramente. Ya has jugado un día en la Lost Fest, ¿cómo se siente sobre Black Sabbath? Es increíble, estaba jugando una cerveza y estaba jugando, ¡sabes! Estaba jugando a ti, baby. No, 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 no. Y ahora, quiero agradecerles especialmente a todos ustedes, los cuatro de ustedes, por tomar una banda como New Rosses en tour. Justo conocí a los chicos y dije que Pantera nos dio la oportunidad. ¿Cómo se siente sobre la nueva banda? New Rosses, o quizás las nuevas bandas que están jugando aquí en la Lost Fest? Ya sabes, nos gusta tomar muchas bandas, porque cuando estuvimos en una banda de las grandes bandas, nos dio la oportunidad de jugar en frente a la gente, y nos gustaría regresar esa favora y seguir adelante. ¿Cuál video quieres? ¡Vos minutos solo, baby! ¡Vos minutos solo! ¡Vos minutos solo!